¿Qué tal? Gracias por entrar en los estudios de Radio Marca, donde cada día te contamos de 1 a 3 y de 7 a 8 la actualidad deportiva de nuestra comunidad, con un domingo, un fin de semana, en el que se decide absolutamente todo. Los play-offs, las posiciones... Vaya jornada, José Manuel. Me toca ir a Nueva Condomina, ese partido entre el Real Murcia y la Real Balompédica Linense. Tiene que ganar el equipo grana y depende de lo que pueda hacer el Marbella para ser segundo clasificado. Por cierto, la noticia de última hora la damos en directo marca Región de Murcia y es que los responsables técnicos de las bases, antenotario y los dirigentes granas, se quieren asegurar todas las púas, las arandelas, los tornillos, todo lo que le deben. Porque, claro, no creen que puedan cobrar. Y se tienen que asegurar esto. Hay una reunión antenotario en la que se certifica lo que les deben, que es bastante, bastantes mensualidades a los técnicos de formación. Pero vayamos a la élite, donde el domingo a las 6 de la tarde está todo en juego. En el Cartagonova, lleno hasta la bandera, Cartagena-Écija. También en Nueva Condomina, ese Real Murcia, Balompédica Linense. Y en Laúa Monastrell en Jumilla, los locales reciben al Recreativo de Huelva para conseguir la permanencia en el grupo cuarto de la segunda B. El conjunto nubense no se juega nada. El equipo jumillano, si suma los tres puntos, permanecerá otra vez con mucho sufrimiento en el grupo cuarto de la segunda división B. Pero es que, claro, no nos podemos quedar ahí porque en el grupo décimo tercero de la tercera división queda la cuarta plaza de playoff todavía en el aire. Se la juegan Churra, Minerva y Pinatar, por ese orden, los de la costa con menos posibilidades, pero la cosa va a estar en el Artes Carrasco, en ese partidazo Lorca de Churra. También en Playa Sol, Balazul, Minerva. Estaremos pendientes todo. Se lo contamos el domingo desde las cinco y media de la tarde en Marcador, Región de Murcia, aquí en Radio Marca. Dale, baby, dale al Zotal.